La precandidata de Morena a la presidencia, Claudia Sheinbaum, estuvo en Tlapa de Comunfort, en la montaña alta de Guerrero. Ahí dijo que por primera vez en el país habrá una mujer como presidenta. No podemos fallarle al pueblo de México. Y esa es una tarea que vamos a cumplir, pero necesitamos de su ayuda, de la ayuda de todos. Nosotros necesitamos ganar con muchos, no puedo decir qué, pero ustedes sí saben porque me va a montar el Instituto Nacional Electoral. Pero necesitamos del apoyo de todos y de todas para que continúe la transformación.